Música Amigos y aquí estamos velando los flanes porque si los enviamos a la cocina llegan las pirañas y bueno y cuando lleguemos allá no hay flan y aquí mientras que vigilamos los flanes que ahí está Carlos José así les voy a dar unas ideas bien frescas para que ustedes organicen ese dormitorio que usted ya no sabe que hacer con él así que vamos a verlo Basta ya de ropa tirada por todas partes, collares perdidos o libros regados por los rincones Hoy yo te traigo unas ideas para que al fin puedas mantener tu dormitorio en orden así que pon atención Debajo de la cama cabe todo un universo Ocupa este lugar con cajones y almacena en ellos ropa de otra temporada y te evitas lidiar a diario con lo que no utilizas En lugar de una mesa al lado de la cama usa una cómoda pues si tienes problemas de espacio para guardar en tu dormitorio sustituyes una por otra Y por último si eres un lector empedernido estoy más que segura que serás muy feliz si pudieras tener al alcance de tu mano tus libros preferidos Así que un estante para ellos cerca de la cama te vendrá como anillo al dedo Ya ves, a todo le puedes encontrar una solución Bueno y de ideas, yo estoy vigilando el flan Yo estoy ahí, señores Y de estas ideas para organizar yo quiero que pasemos a ideas para decorar con Funny Cheeks Desde Orlando, vámonos para allá Muchísimas gracias amigos de Tampa, aquí estamos en el estudio de Orlando y estamos hoy con Susy Amaro, ¿cómo estás Susy? Bien, ¿y tú Leopoldo? Bien, ¿y tú de Parra? ¿Cómo estás? Buenos días Qué bueno, que también bienvenidas de nuevo a Buenos Días Latino Hoy tenemos otro material interesante acerca de Funny Cheeks Claro que sí ¿De qué se trata Susy? Bueno, hoy vamos a mostrarles que nosotros ofrecemos servicios de pintacarita, de globo y de decoración Pero el más popular que tenemos es el de princesa Hacemos fiestas de princesa, cualquier tipo de princesa Ahora la más popular es la Frozen, claro Está la Cenicienta, todas las princesas básicas Podemos hacerlo de los colores del tema que ustedes quieran Entonces también esta mañana pinté una carita Que de por sí es mi prima, Sailene Ella fue mi modelo hoy Y pues nos tomó, vamos a decir, como 7 o 10 minutos en pintar la carita Pero usualmente en una fiesta yo me tardo 5 minutos o menos Porque usualmente hay filas largas Y dime una cosa, mirando los detalles de las imágenes que están pasando ¿Qué tiempo te tomó a ti no pintar la cara? Porque ya me lo dijiste Sino realmente elaborar un diseño nuevo Porque hay muchos diseños que tú lo vas cambiando Hay muchos temas Exacto, sí Pero cuando tú coges un diseño nuevo como este de la princesa Elaborarlo por primera vez Sí, eso es una buena pregunta Porque los diseños nuevos salen con las ideas de los niños Ya Porque los niños dicen Ay, yo quiero una corona de arcoiris Y entonces pues ahí ya te sale una idea nueva Y ahí te la tienes que inventar Exacto Ah, yo quiero una princesa de Spider-Man Y uno dice, uno tiene la opción de decir que no y que el niño esté triste O decir que sí, que el niño esté contento Y así salen las ideas nuevas Mira, eso es interesante Es interesante que la mayoría de ideas salgan de los mismos niños Exactamente Y no que tú lo estás buscando por ahí rebustadas Y no que son inspiraciones Peticiones Exacto Es que los niños, imagínate La imaginación de los niños es infinita No, y que los niños están al día con todo Eso es cierto Eso es cierto A través de los muñequitos, los anuncios Todas las cosas que salen por ahí Exactamente Correcto Mercedes, ¿y los globos? Ah, bueno, aquí tenemos lo más popular que son Que es la corona de princesa Y el magic wand que escogimos hoy por el tema de Frozen Exacto Aunado a esto podemos hacer diferentes tipos de temas Todo lo que dijo Susy anteriormente Que son las princesas Variando, dependiendo de cuál princesa quieren las niñas Y bueno, también van cambiando los colores Oye, pero el menudo todavía tiene que ser bien amplio Sí, sí, sí Porque si es con los peticiones de los niños Los niños piden de todo Exactamente Sí, claro que sí Qué bonito Y esas imágenes que estamos viendo de tu prima La verdad que está quedando precioso, bonito, espectacular Bien llamativo los colores Sí, yo no sabía que iba a quedar así Yo le añadí unos cuantos detalles y quedó súper bien Y la cara de ella es perfecta para pintar caritas Porque es bien lisa y tú sabes, parece una nenita Rellenita Bueno, pues ahí en pantalla los televidentes están viendo las informaciones de Frozen Chicks Para que se comuniquen con ustedes Yo sé que siempre tienen muchas actividades, muchas fiestas O sea que pintar caritas, arreglos de globo Decoraciones Eso es muy importante Sí Para que la gente no se preocupe por el local Exactamente En cuanto a decoraciones, siempre te piden también mucho trabajo Sí, mucho trabajo de decoración O sea, todo, todo, piden mucho siempre Gracias a Dios Bueno, pues perfecto Gracias por venir hoy una vez más Gracias, Leopoldo Siempre la queremos tener aquí porque nos dan ideas nuevas Principalmente nosotros que tenemos niños Sí Yo tengo dos niñas muy lindas también Sí, las he visto son bellas Que va a haber que hacerle sus arreglitos un día de hoy Sí, claro que sí, Leopoldo A la orden Bueno, pues gracias por venir Y continuamos con Buenos Días Latino Adelante Bueno Encantador, ¿no? Esas princesas de Frozen Ana y Elsa, ¿sabes qué se llaman? Sí Han causado conmoción a los niños Todos los niños Bueno, las niñas sobre todo Y todas quieren ser princesas Y además me ha chocado, ¿no? Eso de las princesas básicas Yo que vengo de Europa Donde tenemos princesas de verdad Y reyes y reinas y esas cosas Me chocan, ¿no? Que digan las princesas básicas Que eran Blancanieves La Cenicienta La Bella Durmiente No, yo creo que ella De hecho ahorita Disney Va a sacar una versión de La Cenicienta Está encantadora Ah, sí Yo creo que ella lo dijo Más bien como diciendo Que todas las princesas Que son como las principales de Disney Pero está muy bonito Sabes que ella es muy creativa Ella hace muchas cosas Con estos globos Decora Hace los abornitos para los niños Pinta las caritas Es muy bonito Y no hay así niños o niñas Que quieran disfrazarse De caperucita roja Y el lobo Por ejemplo Bueno, vámonos Así es Nos vamos a una pausa Pero no se vaya Porque al regresar Conocerás Qué sucedió Un día como hoy 4 de marzo Bueno Y más adelante En aclarando el tema El resultado electoral Del día de ayer Aquí en Buenos Días Latino En Miratepe No se vayan No se vayan Ya regresamos Tú latina Yo latino Every party Tu mundo conmigo La farándula completa Siempre a ti Adapto la hora Prende tu televisor Prende tu televisor